La Asociación Civil, de carácter apartidista y sin fines de lucro, denominada Maestros por México, demanda que la maestra Elvester Gordillo retome la presidencia del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, luego de haber sido absuelta de los cargos que se le imputaban. Así lo manifestó el exsecretario de la sección 36 e integrante de la asociación, Alberto Hernández Meses, quien dijo desconocer a Juan Díaz de la Torre como presidente y secretario general del SNTE. La asociación tiene unos 200.000 trabajadores con expectativas de llegar a 400-500.000 integrantes. Tenemos cobertura en todos los estados. Demandamos que la maestra Elvester retome su función, bajo legalidad estatutaria, como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato y que Juan se vaya. Expresó Hernández. Afirmó que Gordillo no ha dejado de ser la presidenta del SNTE, lo cual fue determinado, dijo, en el IV Congreso Nacional Extraordinario en 2012, en Quintana Roo, en tanto, el nombramiento de Díaz de la Torre como dirigente del sindicato, según Hernández, fue ilegal, no tiene validez, ya que no hubo convocatoria para la elección durante la reunión de Consejo en Guadalajara en 2013. E.C.